La carretera Holguín-Guardalavaca es la vía de mayor transportación masiva de pasajeros y una de las demás accidentalidad del tránsito en la provincia. Los ómnibus de la empresa Transmetro son de los que más circulan por aquí, pero esta entidad no registra ningún incidente en la vía por el estado técnico de los medios y la precaución de sus conductores. Llevo 22 años de experiencia y no he tenido ningún accidente de tránsito, que eso me enorgullece porque he tratado de tomar todas las medidas para evitar los accidentes. Choferes destacados por su desempeño sin accidentes fueron reconocidos en la base de Transmetro del municipio Rafael Freire, al igual que el pionero Cristian Chacón Noris, ganador del concurso nacional de dibujo como parte de las actividades por la 59 Jornada Nacional del Tránsito. El llamado es a seguir tomando las precauciones para disminuir los accidentes y sus consecuencias. En el territorio del cierre del medio de octubre ha existido un incremento de los indicadores de la accidentalidad, tanto en accidentes como en lesionados y fallecidos. El resultado fueron de 45 fallecidos, 506 accidentes y 566 lesionados. Un incremento total en comparación con octubre del año 2021. Por lo tanto, la conciencia y la responsabilidad es el llamado que le estamos haciendo a la población, tanto a peatones como a conductores. Desde Holguín, Daniel Leiva y Luis Enrique Díaz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.